Hola familia, me llamo José Robles, voy a hacer un mini tutorial del comunicador Grid3. Para abrir la configuración vas a dar click en las 3 rayitas, si por casualidad no ves las 3 rayitas, tienes que ir a esta configuración y le das a esta casilla. Una vez que encuentras las 3 rayitas, le das un click y le das a configurar. Una vez dentro, le das a ordenador. Abajo a la izquierda pone pantalla en modo reposo y le das a no. Más abajo te dice apagar pantalla después de... Yo lo tengo en un minuto. Más abajo te dice que pongas cuantos segundos quieres que se encienda la pantalla mirando. Yo lo tengo en 4 segundos. Espero que te ayude.